La compañía Sony ha dado a conocer la importante noticia de que su popular saga musical SingStar ha alcanzado ya los 12 millones de unidades vendidas en todos los territorios PAL, de las cuales 1.350.000 han sido vendidas en España. Además cabe reseñar que solo en el año 2007 se vendieron nada menos que 5 millones de unidades de los títulos de la serie y un millón de canciones fueron descargadas por los usuarios desde el SingStore de PlayStation 3. Sony Europa lanzó al mercado el primer título de SingStar para la plataforma PlayStation 2 en el año 2004, colocándose nada más salir en los primeros puestos de venta en muchos países, cambiando desde ese mismo instante el modo en que la gente interactuaba con la marca PlayStation y siguiéndole a partir de entonces otros grandes títulos de la saga como SingStar la década de los 80, SingStar la edad de oro del pop español o SingStar latino entre otros. Gracias a SingStar un tipo de público que habitualmente no había mostrado interés por jugar a los videojuegos, podía usar a partir de entonces una PlayStation como una fuente de entretenimiento y desde su lanzamiento ha conseguido que cantar se convierta en un juego competitivo que ha cautivado a aficionados de todas las edades y de todo el mundo. Pero el éxito más reciente de esta saga llegó en diciembre de 2007, fecha en el que la franquicia dio el salto a la plataforma de nueva generación PlayStation 3, adentrándose en un nuevo modelo de negocio basado en los contenidos extra descargables en el que los jugadores tienen la posibilidad de comprar canciones individuales por medio de la tienda online SingStore. Asimismo, SingStar para PlayStation 3 también cuenta con varias nuevas opciones vía internet, en especial MySingStar Online, un espacio común donde los aficionados pueden compartir sus propias grabaciones de sus actuaciones con el resto de la comunidad SingStar de todo el mundo. La comunidad SingStar ha acogido calurosamente estas nuevas opciones online y solo durante los primeros cuatro meses de funcionamiento, MySingStar Online ha demostrado ser uno de los lugares preferidos por los aficionados de SingStar, atrayendo a 140.000 usuarios registrados que han compartido cerca de 20.000 vídeos de sus actuaciones, con un total de dos millones y medio de visualizaciones hasta el día de hoy. Pero el éxito de la saga no se detiene aquí, ya que este mismo año Sony lanzará en Europa SingStar Vol. 2, la segunda entrega de la serie en ver la luz en PlayStation 3, añadiendose en ella muchas novedades como un nuevo modo dueto a dos voces, más de 30 canciones nuevas o la integración con PlayStation Portable. Sin lugar a dudas, el futuro de SingStar sigue siendo verdaderamente prometedor, por lo que desde GameProTV no podemos más que desearle otra década llena de nuevos récords de ventas, en la que nos haga seguir disfrutando tanto como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!